¿200 partos han hecho ustedes? Sí, señor. Estamos atravesando el complejo de ciénagas y lagunas más grande de Colombia, el delta del río Magdalena, y vinimos hasta aquí para encontrar el corazón del manglar, explorando el interior del santuario de flora y fauna Ciénaga Grande de Santa María. Acompáñenme en esta expedición. Palafitos, proviene del latín, significa palos clavados, casas clavadas con palos sobre el agua. En Colombia las hay en el Caribe, el Pacífico y Amazonas. Buenavista, con sus casi mil habitantes, fue nuestra primera parada en esta expedición. Pregunté si había algún abuelo que pudiera acompañarme a conocer el pueblo. Me sorprendió que no solo me acompañaría, sino que iríamos en su propia canoa, y ella misma remaría. Ella es Manuela, y entre los oficios empíricos que ha tenido, hay dos curiosamente opuestos. Recibe la vida y prepara para la muerte. Es la partera más antigua que tiene Buenavista, y recibió a su primer buenavistero por allá en los años 70. Entre las mamás y las hijas de las señoras que parteaban, estoy llegando casi como por 200. ¿200 partos ha hecho ustedes? Sí, señor. Gracias a que también fue enfermera y sabía inyectar, pasó unos años preparando a los muertos para su funeral. Por lo primero, cobraba 50 mil pesos. Lo segundo, lo hacía gratis. Escuela, tienda, billar, y un centro de salud próximo a estrenar. La cancha de fútbol que reúne a los niños todas las tardes está bajo el agua por la época de lluvias, pero ya volverá. Palafitos, palos clavados. Una definición simple para denominar una cultura anfibia tan rica y particular. Así es la vida en este pueblo de pescadores. Empírica, simple, nada sobra. Pero desde que haya pesca, nada falta. Incluso cuando la cosa se pone dura por los cambios de humor de la naturaleza, la respuesta es siempre una sonrisa. ¿Cómo me gustaría ver a un experto en economía sentado en la terraza del Jardín del Edén, como llama Manuela a su hogar, tratando de explicarle a ella nuestro concepto de la palabra riqueza, mientras se toman un café, sin afán, viendo uno de los 365 atardeceres alucinantes que se asoman por su ventana cada año. Seguimos en la búsqueda del corazón del manglar. Siento que estamos un paso más cerca.